Florencia de Mora aspira a convertirse en la capital de la sandalia y para esto empezarán a capacitar a los productores de calzado para mejorar la calidad y diseños de este producto. En este distrito actualmente existen en promedio 3.000 productores de calzado. El anuncio se realizó durante la primera reunión descentralizada de Procompite, donde representantes del Ministerio de la Producción informaron sobre las estrategias que deben implementar. Los municipios para incrementar la productividad de los microempresarios del sector calzado. Ustedes están intentando posicionarse como la capital de la sandalia. Así es, ese es el proyecto. Nosotros, mira, por ejemplo, ellos tienen la capital del calzado que evoca todo lo que son sandalias, botas, todo, ¿no? Nosotros somos lo que es el tema de sandalia. La autoridad Edil informó que Produce y la Municipalidad de Florencia de Mora han destinado un presupuesto de 3 millones de soles para capacitar y apoyar a los zapateros y como gestión municipal se implementará el CEPRO distrital. Mira, como te digo acá, nosotros también tenemos acá, mira, por ejemplo, aquí nada más en nuestro, tenemos un CEPRO, donde tenemos maquinarias, mira, que lo han dejado ahí nada más abandonadas, ya tienen como 8 años de paralización y es un CEPRO donde te debe botar millares de calzados, mira, aquí nada más en nuestro instituto que tenemos así cerca de la Municipalidad. Y lo han dejado por motivos de desconocer lo que es la potencia que tiene Florencia de Mora en calzado. Y no se olvide también Florencia de Mora que va a ser, vamos a hacer la feria del calzado en Florencia de Mora en el mes de agosto, vamos a hacer la feria acá en Florencia de Mora, por primera vez acá en Florencia de Mora. En la reunión estuvo presente el alcalde del Distrito del Porvenir, Víctor Rebaza, zona que cuenta con más de 4.000 productores de calzado. Produce y ha habilitado para esta zona un presupuesto de más de un millón de soles.